Hola de nuevo chicas, chicos. Vamos a hacer hoy un ejercicio de selectividad del año 2015 en el cual nos piden calcular la productividad. Bueno, mirad, aquí tenemos el enunciado. Nos dice Una empresa dedicada a la fabricación de muebles elabora dos modelos diferentes. Los datos correspondientes a sus procesos productivos son los siguientes. Nos dan aquí los factores productivos. Tenemos mano de obra, energía y materias primas. Nos dan las cantidades en unidades físicas que se han utilizado en el año 2013 y las unidades físicas que se han utilizado de cada factor productivo en el 2014. Asimismo, nos dan los precios en euros por unidad física del año 2013 de cada factor y del año 2014 de cada factor. Y debajo nos dan los datos de los dos tipos de muebles, la producción en unidades físicas producidas de 2013, unidades físicas producidas de 2014, precios en euros de 2013 y precios en euros de 2014. Nos pide, calcula la productividad global de la empresa en los años 2013 y 2014. Entonces, vamos a ver. Tened en cuenta, la productividad, ¿qué hace? La productividad lo que mide o lo que relaciona es la cantidad producida respecto de la cantidad de factores productivos utilizados para conseguir esa producción. Por tanto, lo que vamos a hacer es una división, simplemente. Como nos está pidiendo la productividad global, ¿vale? La productividad global, lo que tenemos que hacer es considerar todos los factores productivos utilizados. Si nos pidieran la productividad de la mano de obra, utilizaríamos simplemente los datos de la mano de obra, de un año y de otro, y la producción de los dos muebles. Pero, como nos están pidiendo la productividad global, tenemos que considerar los tres factores productivos, mano de obra, energía y materias primas. Además, si os dais cuenta, en el apartado B nos pide que calculemos la tasa de variación de la productividad global. Por lo tanto, aquí lo que nos están pidiendo es comparar la productividad global del año 2013 con la productividad global de 2014. Por tanto, muy importante y que no se os puede olvidar nunca. Tenemos que deflactar la productividad del 2014. ¿Por qué? Porque si no deflactamos la productividad del 2014, las dos productividades no serían comparables. Porque sabéis que el efecto de la inflación hace que aumenten los precios. ¿Vale? Entonces, la productividad del año 2014 la vamos a calcular deflactada. ¿Cómo se hace eso? Eliminando el efecto de la inflación. Y esto se realiza calculando la productividad del 2014 a precios del año 2013. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a hacer los cálculos. La productividad, a ver si lo puedo hacer aquí chiquitito. La productividad global del 2013 será igual a lo que tenemos que coger es la producción del mueble 1 a precio de ese mueble. ¿Vale? Entonces serían 3.700 por el precio 50. Más la producción, perdón, del mueble 2, que son 2.500 unidades, por el precio del mueble 2, 65. ¿Vale? Y aquí tenemos el total producción del año 2013. Y todo esto lo tenemos que dividir entre el total factores productivos utilizados a precio del año 2013. Entonces, en el año 2013 han utilizado 2.500 unidades de mano de obra por 7 euros que cuesta la mano de obra. Más 10.000 unidades de energía por su precio que son 0,05. Más la materia prima, que son 12.000 unidades, por el precio de la materia prima, que son 3 euros. ¿De acuerdo? ¿Esto qué sale? Esto sale 347.500 entre 54.000. Y esto viene a dar una productividad global del año 2013 de 6,44. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo interpretamos este resultado que es lo que nos piden en el apartado C? Pues esto lo que quiere decir es que de cada euro invertido en factores productivos en el año 2013, hemos conseguido una producción de 6 euros con 44. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a calcular ahora la productividad global del año 2014. Y vuelvo a insistir, para poder comparar la productividad de un año con otro, el siguiente año lo tenemos que calcular a precios del año base. En este caso, el año base sería el primer año, el 2013. ¿Por qué? Porque si no, no serían comparables por culpa del efecto de la inflación. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar cantidades del 2014, pero a precios del 2013. Entonces, ¿a qué sería igual la producción del 2014? Serían 3.800 unidades del mueble 1 por el precio del mueble 1 en el 2013, 50. Más la producción del mueble 2 en el año 2014 por el precio de ese mueble en el 2013. Y ahora, todo ello lo dividimos entre la cantidad de factores productivos utilizados en el año 2014, pero nuevamente a precios del 2013. Entonces, en el año 2014 utiliza 2.600 unidades físicas de mano de obra a precio de 2013, 7. Más la cantidad utilizada de energía, 9.800, por el precio de la energía en el 2013. Más la materia prima, que son 12.500, por el precio de la materia prima en el 2013. 3 euros. Esto nos da igual a 346.000 euros entre 56.190. Por tanto, la productividad global en el año 2014 es de 6,16. Lo que quiere decir que de cada euro de materia, de factor productivo utilizado en el 2014, se ha obtenido una producción de 6,16 euros. Como veis, aquí estamos viendo que la productividad global del 2014 es inferior que la productividad global del 2013. Esta son 6,16 y la del 2013 son 6,44. Ya tenemos calculado el apartado A del ejercicio. Como veis, es muy sencillito. Este ejercicio, la única dificultad que tiene es siempre acordarse que tenemos que deflactar la productividad del segundo año o del año que nos estén pidiendo comparar con años anteriores. Vamos a calcular ahora la tasa de variación de la productividad global. Entonces, la tasa de productividad... Perdonadme la letra, pero entre que mi letra es mala y que con la tableta se escribe muy mal... La tasa de productividad, ¿a qué es igual? Pues lo que tenemos es que comparar la productividad del año 2, que en este caso es 2014, 6,16, menos la productividad del año 2013, 6,44, lo dividimos entre la productividad del año 2013. Y esto lo multiplicamos por 100, porque como es una tasa, siempre va a ser un porcentaje. Y esto nos sale una tasa de variación de menos 4,35%, lo cual quiere decir que la productividad en el año 2014 ha sido un 4,35% inferior a la productividad del año 2013. Es decir, la productividad del año 2013 al 2014 ha bajado de 6,44 a 6,46. Por tanto, la productividad ha descendido un 4,35%. Y ya está terminado el ejercicio. Lo único que tendríais que hacer es comentar, importante, comentar los resultados, lo que acabamos de mencionar, y al principio del ejercicio indicar en texto, escribid una frase, no seáis tacaños a la hora de hacer el examen, indicad en una frase bien explicado que la productividad del año 2014 la calculáis con precios desde 2013 para poder comparar las dos productividades, puesto que tenemos que deflectar, eliminar el efecto de la inflación del 2014 para poder comparar con los datos del 2013. ¿De acuerdo? Pues nada más, espero que se haya entendido. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Hasta otro día. Gracias.